Autoridades municipales, estatales y federales dieron el banderazo del operativo navideño que reforzará los patrullajes en las áreas comerciales y gastronómicas del área metropolitana de Guadalajara. El dispositivo se enfocará en la prevención de los delitos patrimoniales como los robos a casas, habitación y cuentaviente. El dispositivo concluirá el próximo 6 de enero. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.